¿Algún puma aquí fuera de mi casa? En un pasillo de las calles Valle Calcheiquie y Valle Mendoza, quienes rápidamente alertaron a las autoridades a recibir el aviso, brigadistas intentaron contener al puma en varias ocasiones, logrando finalmente resguardarlo de manera segura. El animal fue tranquilizado con un dardo y trasladado por personal de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco a la unidad de manejo ambiental, donde será rehabilitado para retornarlo a su hábitat natural.